90 minuti vuelve a la competición el 24 de julio para seguir siendo talismán de los éxitos del madrid pero hoy en 90 minuti extra en 90 minuti realmente es un prestigio de independencia somos un programa de prestigio te gusta 90 minuti no lo he visto nunca aunque no lo ha visto nunca si tú tampoco lo has visto debes saber que en 90 minuti tenemos adelante mickey estrada por favor que pasa pichona buenas noches imitaciones me la trae floja todo lo que hay en la caverna mediática y todo eso enfados a mickey feliz cumpleaños y a ver si vas del chimo un poquito que sabes muy gordito saludos de balones de oro que pasará que record batirá vaya crack es cristiano campeones a mí no se me escapa una champions en el minuto 93 retrato otra vez minuto 93 otra vez minuto 93 madre que parió el minuto 93 las tarjetas estas que me han dado y la noche que llevo yo y sobre todo mucho fútbol vamos vamos marco cristiano la champions para el real madrid bienvenidos esto es 90 minuti extra un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que para hacernos una tortilla no batida batimos huevos batimos récords esta temporada el real madrid ha roto todas las estadísticas 40 partidos invictos 65 partidos consecutivos marcando y los que están por venir porque las estrellas de la plantilla han renovado sus contratos y tenemos plantilla para batir mil récords vamos que si no nos meten en el guinés es porque las guinés no las hemos tomado nosotros para celebrar tanto récord y cuando digo nosotros digo son chi hoy salimos a tomar el pulso a la calle ufff madre mía 19 con 14 tiene que dejar la sal este edificio y luego por otro lado vamos a preguntar a la gente sobre la cantera en la mensajería como empieza un canterano llevando primero chiquicartas pequeños sellos o ya directamente con grandes paquetes a mí me pusieron ya con todo vamos con el paquete con el paquete grande da la picardía pero bueno tampoco la pizza la que lleva solamente lo que es la masa y el tomate esa es la cantera la margarita la base como en el madrid la base la cantera siempre descubrimos más cantera concretamente la cantera de la mt y ahí vemos ese pequeño chiqui autobús que luego se convertirá en el circular en un gran autobús incluso en uno de dos pisos los pequeños autobuses así chiquititos como este los minibus los minibus es la palabra técnica son la cantera de la mt es posiblemente futuro les hacen pruebas a un grupo de chica autobuses sí en principio esto lleva un estudio de accesibilidad de viabilidad para la ciudad y de sostenibilidad sobre todo sostenibilidad que bien vendría eso los sábados por la noche algunas personas verdad la sostenibilidad y tú que eres pisero alguna vez te ha llamado alguien para hacer un pedido te ha dicho que pisa quiere y el tío te ha dicho yo quiero la de chanchín piribim pam 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 las cuatro estaciones no o la de champiñones 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 el mesi del reparto te llaman verdad el mesi no el cristiano ronaldo no se les escapa una como son la cantera de madrid digo voy a filtrar esta picardía y el nota pum pues si amiguito yo también fui canterano fui canterano de los hermanos jackson cuando éramos los jackson six luego ya empecé con el tema entradas y venga hasta luego si ayuda a la cantera a los jóvenes a las jóvenes promesas del fútbol de la barça no de la barça lo que tiene que gastarse la pasta macho tú empezaste como canterano en tu empresa yo fui fichaje que llegaron a pagar por ti si se puede decir eh vaya queda en el anonimato eso pero cifras tochas un montón mogollón mogollón hablando de traerte el sueldo en dos furgonetas la paga la ha llegado la paga la paga de verano you are player canterano you are cantera no hay y ella es pi sí 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 pero no 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 juego a fútbol es canterano pero de otra cosa de otra cosa sí sí a qué juegas volvo volvo cuidado atención saque béisbol tenemos mucha opinión joven sobre la cantera pero qué opina la gente de antes sobre la cantera pues ya no se ayuda a los chavales como se ayudaba algún mensaje en plan canterano chavales todo el mundo a currar que hace falta chicos como peatón algún otro mensaje como peatón que se quiten del medio que voy esto es para real madrid televisión para real madrid televisión 90 minuti por lo que sea por lo que sea ha sido decir el nombre del programa y se ha ido a casa a verlo nuestro público es así o sea que mira 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 hoy he madrugado para renovar el dni y me he tenido que levantar a las 11 de la mañana mi cocinera se ha puesto mala y he tenido que comer en un restaurante me han salido dos canas más y para colmo el taxista no venía y he tenido que venir hasta aquí en mi coche hombre por favor enhorabuena estarás tú que yo he tenido un truño de día tranquilo tranquilo don humilde que tu día se va a arreglar en cuanto sepas mickey que tony cross se va a quedar en el madrid y por mucho tiempo lo hemos contado visto durante toda la mañana en real madrid televisión renovación imprescindible para el real madrid tony cross tony cross jugará en el real madrid hasta los 32 años ahora los que tenga cuando finalice la ampliación de contrato firmaba hoy mismo ha sido el real madrid el primero en mover ficha y en asegurar la continuidad del internacional alemán hasta el año 2022 junto a florentino perez hemos visto a un tony cross feliz que se ha referido al de él como un día especial ha dejado claro que no se lo pensó cuando el club se lo ofreció y espera acabar su carrera en el real madrid eso sí que es una buena noticia tony cross jugando hasta el año 2022 en el real madrid que a lo mejor ese año tiene que compartir el centro del campo con un robot esperemos que a la de cross le sigan otras renovaciones y el madrid siga pues contando con sus estrellas durante muchos años claro que sí bueno de hecho si quieren renovar a sus estrellas estarán a punto de darme el toquecito a mí para firmar hombre miki yo no creo por lo que sea que tú estés dentro del plan renove pero como que plan renove plan renove no es que te amplíen el contrato es cuando das tu coche viejo para comprarte uno nuevo sí 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 pero eso sólo tendrías que decir a manu carreño porque parece que no lo tenía claro no dejó de repetirlo en el larguero de ayer te voy a contar los planes del real madrid en cuanto a ese plan renove ya os dijimos que había otros jugadores que estaban también en ese plan renove plan renove del real madrid repito acuerdo cerrado con estos cuatro que quedan se acaba el plan renove del real madrid y se acabará el plan renove también hablaremos con rafael corta de este plan renove del real madrid hola qué tal manu cómo estás en pleno plan renove buenas noticias no ese plan renove con la columna vertebral contento rafa como está contento todos los madridistas por esa noticia del plan renove un abrazo rafa enseguida el plan renove y vamos a otro asunto en el larguero ya sabes que hemos abierto a las once y media del larguero con esos datos del plan renove hablaremos en los próximos días de momento ese plan renove por si te has perdido con lo que hemos abierto el larguero con estos cuatro más coros mañana se acaba el plan renove pasamos de hablar de la renovación del plan renove de del madrid a ver si le aplicas el plan renove para tu vocabulario porque madre mía cuántas veces has dicho plan renove 14 14 14 eso era publicidad encubierta de un concesionario seguro de algún amigo tonicros es un medio centro que es muy bueno salando en los córners y el hotel madrid y es defensa no suele meter muchos goles pero los que mete son el 8 el 8 es de la alemania en el alemania es el 18 es rubio que las faltas las tira muy bien como james y también que pues muy bien lo tiran desde lejos también es muy rápido no sé si está casado y se entra muy bien y no 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 se tira mucho es zurdo a no era diestro que es diestro y también se también se parece a como se llamaba cristiano ronaldos también y es el mejor lanzador de faltas de al lado de las bandas tonicros de tonicros hablaría en chino de inglaterra alemania ganó el mundial el año pasado con alemania la verdad es que me gusta como juega en el madrid y quiero que siga así porque si se queda mucho tiempo me gustaría que se quedase mucho tiempo porque si se queda mucho tiempo el madrid cuando saque los córners tendrá más suerte porque tonicros es el mejor sacando los córners bienvenidos a mi kilix la sección de noticias que informa y entretiene bueno no informa igual tampoco entretiene millones de aficionados indignan con los programadores de televisión ya que anunciaron el clásico y luego pusieron la diligencia de john ford esta fue la reacción de uno de los telespectadores zlatan ibrahimovic alaga un compañero el sueco se retractó inmediatamente en twitter y acto seguido fue y le dio una patada por si acaso hace sol en manchester y la prensa lo atribuye a guardiola en su empeño por alabar al entrenador catalán parte de la prensa deportiva le atribuye la mejora climatológica de la ciudad de hecho hay quien asegura que cuando llueve llueve colonia hasta aquí mi kilix estas han sido las exclusivas de hoy y si no y vamos ahora con un hombre que piensa que para hacer una buena pared necesitas cemento y ladrillos y aún así es nuestro media punta claro que si es nacho gómez de hermosura y 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 no me canso de oírlo es más hoy ya que ha quedado el primero en el ranking le voy a dedicar una canción a brotons vamos con ella y se llama brotons el hombre que no acierta nunca dijo que el pobre alexon era mejor que nuestro luca con pifias así mejor que te vayas a dormir y un abrazo oye blas acabo de acordarme no he recogido mis juguetes he dejado la habitación hecha un desastre crees que debería levantarme y recogerlos ahora es que está muy desordenada sin evi Eres un poco desordenado, ya lo sé, ya estoy acostumbrado. Vamos a dormir. ¿Sabes, Blas? Eres un buen amigo. Y ahora que nos hemos divertido un rato, vamos a volver a lo que nos toca, que es retratar a los que se equivocan. ¿Que vuelven los gatitos o qué? Bueno, pues esto cuentas a la María. Yo creo que voy a hacerme un brotón si me va a echar una cabezadita mientras lo hablas. No, tranquilo, Miki, que seguro que esto te va a gustar. Mira, hoy os traigo este artículo que firma Francesa Aguilar en Mundo Deportivo. El Barça gana la batalla del futuro, donde comparaba las plantillas de Madrid y Barça y escribía esto. Los cromos de Florentino tienen ya una edad. Cristiano y Modric, 31 años, Benzema, 28, Ramos, 30 o Pepe, 33. El Barça tiene con Neymar, 24 años, asegurada la transición. Junto a él, los futbolistas 20 añeros como un Tití, Gómez, Denis y los de casa, Sergi, Roberto y Rafinha. Cuando Iniesta, 32, Messi, Piqueo, Suárez, los 3,29, empiecen su declive, el Barça tendrá alternativas ya preparadas. ¿Pero qué problema hay con ser mayor? Como si no hubiera salidas. Mira, María, con 40 años se está empezando a hacer un huequillo en la tele. Oye, Miki, ya vale, deja de decir mentiras sobre mí, ya vale. Sí, hombre, que es verdad, no seas humilde, María. La gente ya te va conociendo. No mucha, pero oye, poco a poco... La cosa es que parece que Aguilar se olvida de que en el Real Madrid hay más jugadores de los que cita en su artículo. Y si contamos con ellos, ¿es cierto que el Barça gana esa batalla de la que habla? Pues vamos a comprobarlo. En la plantilla del Real Madrid tenemos a nueve jugadores de 25 años para abajo. Marco Asensio, Rubén Yáñez, Kovacic, Varane, Morata, Mariano, Carvajal, Casemiro, Isco, Lucas Vázquez, James Rodríguez y Danilo. Lo tranquilo que se queda uno sabiendo que nuestras pensiones dependen de estos chavales. Pues si hacemos un cálculo del promedio de edad de las patillas del Real Madrid y del Barcelona, nos sale que en el Real Madrid la media es de 26 años y medio, mientras que en el Barça es de 27,1. Así que podemos decir que la afirmación de Frances Aguilar de que el Barça gana la batalla del futuro al Real Madrid es... Espera, a ver, ¿dónde se para el señor colijado? ¡Ay! ¡Falsa! ¡Falsa, falsa, falsa! Y para esto tanta historia y tanta fanfarra y tanto grafismo, si esto se resuelve mucho más rápido, por favor, estas cosas... Ah, sí, pues enséñenos cómo, gurú del periodismo. Pues sí, es muy fácil. ¿Dónde se ha publicado esta noticia sobre el Madrid? ¿En el mundo deportivo? Pues no me la creo, ya está. Arreglado, cinco segundos. He tardado en saber si era falso. ¿Eh? Y en lo que habéis tardado vosotros podríamos haber aprovechado y poner vídeos divertidos, como hacemos en Zapeando. ¡Ay, cuánta tele os queda, chavales, de verdad! Pues estoy en que voy a enseñar mucho todavía. Bueno, pues como tenemos que aprender mucho del gran Mickey Nadal, pues os parece lo mejor es que nos pongamos lo antes posible con ello y qué mejor que haciéndolo con nuestro visto en televisión. La foto tiene un fallo. Uno de vosotros cuatro no estaba en ese partido, no fue titular. Yo, 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 yo. Hay algo de mí como que no, no, no. No, porque es que esta pose es de... No hay ninguna duda. Mira, fíjate que me acuerdo de todo. Este soy yo seguro. Error, error. Es este, que es Lucas. Es yo, yo, yo. No es Lucas. ¿No era yo? Pues no. Pues no. Carva no jugó. Carva no jugó. Estaba con tarjetas expulsado o algo. ¿Estás como nerviosa? No estoy nerviosa. No, amigo, yo, no. Nos contó en el ensayo que su jugador favorito en este momento eras tú. Sí. 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 No me atrevo ni a mirarle, por Dios. Los chinos no les gusta el contacto físico. En el caso excepcional de tener a Lucas Vázquez, le darías si él quiere, porque a lo mejor... Claro que le quiere. Qué cachondo sois. Mira, Nacho, que me han traído. Claro, como ya tenemos un once, Real Madrid, tú has hecho un once y Real Madrid. Muy bien. Pero que sea la última vez que haces un juego de palabras sin mi autorización. Cuidado. No volverá a ocurrir, de verdad, lo apunto. De verdad, perdón. Empecemos porque la portería era un tema candente a principios de verano. Eso a pesar del temporadón de Keylor Navas. Como el tema de Gea estaba acabado, el Sport se inventó a principios de julio. Este, Florentino Pérez, cambia a de Gea por Hugo Lloris. Y vista la credibilidad de la noticia, inauguramos nuestro once y Real con el portero francés, que, recordemos, es el titular del Tottenham y de la selección francesa. Yo me río por no llorís. El caso de la portería era fácil porque no ha habido tantos nombres, pero agarraos porque vamos con la defensa. En uno de los laterales tenemos a Wendel, un lateral izquierdo brasileño, que milita las filas del Bayern Leverkusen desde 2014. Según la portada del AS del 12 de marzo, el Real Madrid ya negociaba por el defensa del Leverkusen, de quien destacaban, la declaración iría caminando para jugar en el Madrid. Oye, ¿qué digo yo? Que le habré avisado a alguien de que no se fíe de lo que diga AS Sport, ¿no? Que igual el chico ya viene por los Pirineos, que se ahorre la montaña por lo menos. El siguiente nombre es el del internacional belga y central del Tottenham, Bert Tongen. Nosotros tenemos a María, que siempre nos da los datitos, ¿no? Con rigor, pero Roberto Gómez no tiene tanta suerte. Él tenía claro que iba a ir al Madrid. Ahora, ¿cómo se llamaba y de dónde era? Pues ya no tanto. Lo que sí es cierto es que el Real Madrid está ya haciendo un trabajo de campo muy importante. Está haciendo un seguimiento muy especial a un jugador que casualmente se ha lesionado el otro día, que es el central del Tottenham, Bertollen. Bertollen, que es un internacional inglés que jugó contra la selección española en Alicante. A ver, dijo Bertollen y se refería a Bertongen. Dijo inglés y se refería a belga. Igual dijo al Madrid, pero se refería al Yagostera. ¿Habéis mirado los fichajes del Yagostera? Sí, sí. Han sido Alberto Manga, Alex Cruz, David Cano, Jordi Lobarto. Vale, vale, vale. Joder, esta chica no hay quien la pille. Madre mía con los datos. Miki, tú preguntas y yo respondo. Ya veo. Y sigo con nuestro once y real, porque el siguiente puesto es el del compañero de Bertollen en la defensa, que no es otro que el Atlético Jiménez, el joven central uruguayo de 21 años, al que pudimos ver la temporada pasada de rojiblanco. Sobre esto, Sport afirmaba contundentemente, el Madrid pagará la cláusula de Jiménez. También decían que ellos iban a traer a Marquinhos y a Gabriel Jesús. Si no aciertan con sus fichajes que tendrán enchufe, imagínate con los del resto. Y cerrando la defensa, y como lateral izquierdo, cómo no, el defensa del Bayern de Múnich e internacional con Austria, David Alaba. Sobre Alaba hay rumores para dar y tomar, pero he elegido mi favorito. Así daba 13TV la noticia del supuesto interés del Madrid. Interesa Alaba. ¡Alabadrid! ¡Alabadrid! Mira, pues este, aunque solo sea por este juego de palabras, me hubiera gustado que viniera. Aunque fuera Alabanquillo. Bueno, esta es la defensa titular de nuestro once y real. Pero había tantos que hemos dejado suplentes en la banda como Mauricio Lemos, Ricardo Rodríguez, Stones o Marquinhos. Con los rumores que han adjudicado al Madrid, se podrían hacer 20 equipos. Y si os parece, pasamos ahora al centro del campo de nuestro once y real, cuyo primer nombre es el del francés Canté, internacional con su selección y campeón de la Premier League, con el Leicester, que actualmente milita en las filas del Chelsea. Efectivamente, ahora sabemos que fue el Chelsea el que se hizo con sus servicios. Pero allá por el 29 de junio, en Hora Deportiva de Telemadrid, lo calificaban como un objetivo del Madrid. Este que están viendo es uno de los objetivos del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Canté, el mediocentro francés de 25 años, que actualmente está disputando la Eurocopa y ha sido clave para que el Leicester se proclame campeón de la Premier League. Pero ¿cómo iba a competir Canté con Casemiro? Es imposible competir con nuestra cantera. No, 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 Miqui. Por ahí no, eh. No te vayas por ahí que ya te conocemos. Ay, es que me imagino cómo fue el fichaje por el Chelsea. Preguntaron, ¿hay alguna vacante? Pues para la vacante, vacante. Sigamos con el segundo centrocampista de nuestro OCI Real, que es el portugués André Gómez, ex valencianista y actual jugador del Barcelona. El supuesto interés blanco por André Gómez fue, sin duda, uno de los rumores del verano, que ocupó muchísimas portadas en la prensa como esta de As, en la que aseguraban que André Gómez espera al Madrid. Madre mía. El tercer centrocampista de nuestro OCI Real titular es alguien que no podía faltar, ya que ha sido oficialmente el culebrón del verano. No es otro que Paul Pogba, el internacional francés ex de la Juve, que al final pues acabó fichando por el Manchester United, en lo que hasta el momento pues es el traspaso más caro de la historia. Neymar, Neymar, Neymar. Vigila, vigila esa tos, mírate esa tos, Miki. Bueno, portadas y noticias que afirmaban que el Real Madrid estaba interesado en el centrocampista francés, ahí como para empapelar el Bernabéu. Pero me he quedado con esta intervención estelar de Pipi Estrada en el chiringuito. ¿Tiene casa ya? Casoplón. Casa no, Casoplón. ¿Y viviera cerca de quién viviera Pogba? ¿Cerca de quién? Cerca de Cristiano. Veo el día 30, Estadio Santiago Bernabéu, 35.000, 40.000 personas, y veo a este hombre no sé con qué peinado ese día. Blanco, ¿no? Vestido blanco. Ay, Pipi, Pipi, lo de Caparrosa a la selección, lo de la casa de Pogba. Vaya veranito llevamos, ¿eh, Pipi? Déjanos algo para el otoño, no te gastes todas las noticias en verano. Cierra la línea del centro del campo un viejo conocido de la Liga, por sorprendente que parezca, el ex del Arsenal y Barça, Sesc Fábregas. Como bien dice María, el nombre de Sesc sonó para el Madrid en varios medios. En lo que no terminaban de ponerse de acuerdo es en quién estaba interesado en quién. Porque si en Ecodiario decían que el Real Madrid medita seriamente fichar a Sesc Fábregas, en Sports afirmaban que era Sesc el que se ofrece al Madrid. ¿Sex? ¿Pero para qué vamos a querer a Sesc? Si quisiéramos un falso 9, habríamos fichado a Torres. Con esto cerramos nuestro centro del campo, pero igual que con la defensa teníamos muchas más opciones que ahora completan nuestro banquillo. Según aseguraba As, Sissoko y Berratti estaban en el plan B del Madrid, al igual que Renato Sánchez, al que también situaban en el equipo blanco. Los rumores sobre intereses del Madrid han sido tantos que incluso sonaron nombres no tan conocidos como Sané, Betancourt o Keita Valdé, quien según Mundo Deportivo estaba de acuerdo con el Madrid. A ver, es que estar de acuerdo con el Madrid es muy ambiguo. ¿Con qué está de acuerdo? ¿Con que no lo conoce nadie? ¿Está de acuerdo con que Miki Nadal es el mejor speaker del mundo? Está de acuerdo. Y si os parece, vamos por fin con los delanteros que cierran nuestro once y real titular. El primero de ellos es ya un clásico de los veranos madridistas, el belga Eden Hazard, jugador del Chelsea y capitán de su selección. Efectivamente, los rumores sobre que al Real Madrid le gusta Hazard surgen cada verano, pero este año han elevado su categoría. Ya no es un rumor, ahora es una exclusinda. Hoy va más allá. A ver. Vamos a ver lo de Hazard, Eden Hazard. ¿Está cerrado? Es lo que tiene el verano, lo de todos los años. Los reporteros dicen que hace calor, los telediarios abren con la plaga de medusas en la manga y Hazard está a punto de venir al Madrid. Si bien Hazard es uno de los nombres que más ha sonado, no podemos olvidarnos de otros que, según As, venían seguro al Madrid. Jugadores como Aube Mayang, que en teoría había dicho sí al Madrid, o Gabriel Jesús, que estaba más cerca del Madrid. Sí, claro. Si el Madrid fichara a todos los delanteros, que dice la prensa, tendría que jugar con un 4-4-10. Lo nuestro, como es un esquema más clásico, es un 4-4-2, así que solo nos queda el último puesto, el compañero de Hazard en la delantera del once y real, internacional con Polonia y titular del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski. En Asda van por hecho el fichaje del polaco el pasado 2 de junio. Con este, Robert Lewandowski, fuerza para venir también este verano. Pero no eran los únicos. Mirad lo que decía en Punto Pelota Pedro Pablo San Martín. El jugador que está negociado desde hace meses es Lewandowski. Y lo dije aquí yo, y lo que se dice en Internet también aquí un día, es el que está negociado. O sea, que lo de Lewandowski estaba negociado y cerrado. No quiero ver yo a Pedro Pablo negociando en un zoco marroquí. En vez de un 2x1 se lleva un 1x2. 2x1, como el que proponía Ulises Sánchez-Flor para el Madrid, también en intereconomía. A él ya no le valía solo con Lewandowski. El Real Madrid ha echado el anzuelo a dos peces gordos. O Lewandowski o el Pup. La prioridad está... Madre mía, con ese porcentaje de acierto, en vez de Punto Pelota deberían llamarse No doy pie con bola. Bueno, antes de acabar, como en las líneas anteriores, hay que decir que también tenemos delanteros suplentes de lujo para que calienten en la banda de los supuestos intereses del Madrid, como Gameiro, Neymar o Dybala. El once titular y Real quedaría, por tanto, así, con Lloris en la portería, Wendell, Bertongen, Jiménez y Álava en la línea defensiva, Kanté, André Gómez, Pogba y Sesc en el centro del campo y Hazard y Lewandowski cerrando la delantera. Mira, yo no sé si a alguno de estos jugadores le dará gloria al Madrid algún día. Lo que sé es que le han dado mucha gloria a los medios deportivos. Bueno, y ellos a nosotros, que al final van a hacer falta más medias puntas, como este aquí en el Madrid, vamos. No te creas que he terminado, porque no solo hay rumores sobre los que vienen, sino también sobre los que se van. Mirad lo que aseguraban en punto pelota. Uno de los grandes, que ya lo he dicho, que es o... Benzema, Cristiano o Ramos, es uno de los grandes. Luego, James, Pepe, Pepe está afuera, Lucas Vázquez, Casemiro, uno de los tres, entre Cristiano, Benzema y Ramos. Uno de los tres, James, Pepe, Lucas Vázquez, Casemiro y Gesc. Ay, Pedro Pablo, que al final solo has pillado el reintegro. Gesc. Minuto 31, vamos a la siguiente jugada. A ver, venga, va. Yo te ayudo así. A ver, espera, espera, primero. A ver, venga, va. Bueno. Madre mía. ¿Qué os parece mi vestido? Tengo dudas. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede...? Eso me parece fenomenal. Eso no perjudica ni hace daño ni daño a nadie. Vine desde atrás. Por lo tanto, estaba en posición correcta. Me parece fenomenal, me parece correcto. ¡Chapó! Bueno, y vamos con la primera regla del nuevo manual, del manual del nuevo periodismo. Si en una entrevista quieres llevarte los honores, pon tu silla frente a los aspersores. Mira, eso sí que es ser un periodista que se moja y no lo que hace Jordi Évole. Bueno, en este caso, mojarse tampoco es que se llegue a mojar, ¿eh? Atento. Clar, tu has passat pel Barça. Uf... L'Ínter... I, i, i... I, i... I, i... I, i... Un pam. Si la cadira arriba está una mica més cap a la dreta, doncs emmenjo de cara el chorro de l'aspersor. ¿Aspersores que riegan hasta a los periodistas? Una de dos. O en ese campo tienen muy mala leche o los del club de la Michianiz llevan demasiado lejos la filosofía guardiola. Si en televisión no quieres salir despeinado, ten a un tapas-persores contratado. ¡Anda! ¿Tapas-persores? ¿Esa profesión en qué régimen de la Seguridad Social cotiza? ¿En el de excéntricos y caricatos, eh? ¿O en la de profesiones inventadas para apañar una rima? No, en la de presentadores listillos, ¿no? Bueno, vamos a ver esta regla en acción. Está aquí la previa del español Las Palmas, ese aspersor maléfico. Y mira el héroe del peto verde, cómo le salva la vida, ¿eh? Cómo se lanza ahí al agua y no toca gota americana, ¿eh? Salvado por la campana, ¿eh? Y mira cómo luego suelta atrás el chorro, fíjate el detalle, mira, mira cómo se juega la vida, lo da todo, para el chorro a la altura de nuestro compañero Mateo y luego ya lo tuerce y lo suelta, o sea, le debe la vida. Solo se moja un poco y el locutor dice aspersor maléfico, lo ha dado todo, se ha juzgado la vida, por favor. Querido locutor, el que para el agua con la mano es un operario, no es un gremlin. No quiero ni pensar lo que diría si le ve comer después de las 12. Pues sí, la verdad es que adorna un poquillo la historia, ¿no? Claro, que la adorna un poco, María, que la adorna un poco, pero se ha llegado a llamarle héroe de peto verde, por favor. Llega a durar 10 segundos más el vídeo y le acaba pidiendo matrimonio. Y ahora vamos con la tercera regla del manual. Si la Champions quieres comentar, su himno deberá estar a dear. Pues menos mal que no la comenta Leticia Sabate, ¿te imaginas? Toma, toma, pepinazo. Toma, toma, Chapeoligué. Toma, toma, Chapeoligué. Y ahí todos los equipos diciendo, bueno, mejor juega tú esto y ya me quedo yo con la Europa League. Por suerte el que lo hace es Felipe del Campo, porque mira lo bien que se le da. Es todo ritmo el hombre. Hoy Champions, el sonidito de la Champions, lo que nos gusta, lo que nos gusta, Felipe. En Nápoles, en Real Madrid. Pero hay más, hoy hay otro partidazo. Arsenal-Bayern de Múnich. En la ida ganó el Bayern de Múnich 5-1. Curiosa versión del himno de la Champions. Parece una tontería, pero a eso le metes un par de Kill me, son flin. Y ya tienes el nuevo single de Pitingo. Pues te voy a hacer una cosa, a mí no me ha sonado tan mal. Ya, ya María, pero bueno, eso es porque tú estás acostumbrada a oír tu propia voz. Con lo bien que yo canto, de verdad. Venga, vamos ya con la última regla de nuestro manual. Si al móvil te llaman en directo, cógeselo solo a tu hijo predilecto, porque mira en acción a nuestro querido Horacio Pagani. Tiene que mandar un descenso a tu hijo para ese pasarela. Estoy al aire, sí, estoy al aire, sí. ¿Dónde está? Me equivoco, se equivoco, me llamo a mí. ¿Y para qué te importa dónde está? Es mi pibe. Ya venimos. Madre mía, madre mía. A mí eso de utilizar el teléfono en directo, en directo, a mí me parece una falta de profesionalidad terrible. Bueno, de hecho no me parece mal, es que me parece fatal, horrible. Me parece horrible, horrible como las ruedas que llevo en el coche, que están peladas ya. Por cierto, voy a llamar al taller antes de que sea tarde. Pues nada, hasta aquí otra entrega de nuestro manual del nuevo periodismo. Pues para hablar de los fichajes de la nueva temporada, mejor lo hacemos con nuestro experto en el mercado internacional, en nuestro equipo de imaginación. Muy buenas noches, Miquelete. Ojo, ojo. Soy experto en el mercado internacional y en el de mi barrio, que compro los mejores plátanos. El truco es ir antes de que llegue mi vecino de arriba a comprar, que tiene un mono de mascota. Bueno, que a lo mejor es su primo, que es muy feo, no lo sé. Bueno, ¿qué querías? Venga, volviendo al mercado internacional de fichajes, tengo que decirle que Roberto Gómez, pues le está comiendo la tostada, ¿eh? La tostada, sí. Escuche las exclusivas que le está quitando. A ver. El entrador del Athletic Club de Bilbao va a ser Cuco Ziganda. Bueno, pero vamos a ver. Roberto Gómez sabe lo de Ziganda al equipo de los Leones por unas palabras que le dije yo a él cuando me invitó a hacer merendola en su casa una tarde. Sí, sí, y qué palabras fueron esas, qué palabras. Bueno, pues yo le dije, Roberto, ventila un poco que aquí huele a Cuco, ¿eh? Que esto parece una leonera. Claro, ya todo tuvo que atar cabos, Cuco, Leones. Tóquense los campeones. Madre mía. Oiga, ¿y no le molesta que le pisara la exclusiva? Un poquito seguro que sí. ¿A mí qué me va a molestar? Para nada, a mí esas cosas no me molestan. Pero ahora se va a enterar. Mira lo que ha ido diciendo Bobby sobre el próximo entrenador del Athletic. Mira. Quique Setién, en estos momentos, con Asier Garitano, es el candidato a suceder a Ernesto Valverde en el Atlético de Bilbao. Bueno, y lo peor no es que dijera todos estos nombres. Lo peor es que a mí me juró que el próximo entrenador del Atleti iba a ser Pocoyo. Espera, que me están llamando el teléfono. A ver, un momento. Sí. ¿Qué me dices? Me está dejando el pati difuso. Venga. Que me dicen que eso también es mentira. Que Pocoyo lo tiene cerrado con el Borussia. Y que de segundo se va a llevar a Pajaroto. ¿Qué te parece Pajaroto? Bueno, bien. Como dibujo bien, pero no se queje de Roberto Gómez, que usted también era lo suyo. ¿Yo por qué? Sí, porque mire qué noticia daba de Kovacic. Kovacevic. Y sobre todo, de qué manera tan particular le amaba. Kovacevic. Bueno, es verdad. No es Kovacevic al final. Es Kovacevic. Es el jugador que Conchic le quiere quitar al Madrid. Kovacevic. Conchic. Kovacevic. Kovacevic. Yo he empezado a comer pa' volar, porque estoy poniéndome un poco… Adiós, Miquelete. Adiós, Miquelete. ¿Cómo que adiós? ¿Ya me vais a echar? ¿Me habéis hecho venir desde mi casa y me despedís a los cinco minutos de estar aquí? Hombre, por favor. Yo de aquí no me muevo ya, eh. Yo quiero una entrevista más larga. A ver si voy a venir aquí y pasar un rato aquí como los tontos. Miquelete. Es que la televisión es ritmo, ritmo. Si quieres ritmo, te toco el acordeón. No te digo, pero no me voy ahí tan pronto. Ahora resulta que lo que quieren es ritmo. Hombre, por favor, contratad a Valezum. Pues quédese ahí, pero en penumbra. Que nosotros sacamos nuestro equipo de imaginación. Madre mía, madre mía. La verdad es que el verano va a dar de sí para muchas exclusivas. Y como hemos visto en la radio, pues es donde se dan más noticias sobre los bailes de fichaje. Oye, un momento. Oye, una cosa. ¿Qué pasa con el catering? La semana pasada aquí había algo para comer. Hoy no me habéis puesto nada para cenar. ¿Qué pasa? O sea, me voy a querer… Nosotros, nosotros vamos a hacer un repaso. Sí, hombre, me voy a comer de aquí estos cacahuetas, antes de que los habéis traído. ¿De un avión? Hombre, por favor, dadme unas bravas, un choripán o algo de estos, por favor. Tengo un hombre, me están sonando las tripas, no las hoy. Mira, corro, 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 corro. Con las tripas. Antes que llevo dentro un mochuelo. Vamos a hacer un repaso a lo mejor de las ondas en nuestras noches de radio. Pues nada, que no cero. Lo que me ha sorprendido de la celebración del Manchester es que gritan campeones, campeones, oe, oe, oe. Sí, porque el castellano es el mejor idioma que hay para la fiesta. Te lo digo en serio, porque en alemán es complicado. Tenemos un idioma increíble, joder. Yo por eso no aprendo otro. Un abrazo a los monstruos. A ver, yo abrazo hasta la farola. Si me dejas ir al baño ya, te doy dos por uno. Vete al baño. Lo único que te pido es que cierres el micro cuando vayas al baño. Vale, vale. No, pero yo voy escuchando, ¿eh? Vale, vale. Dos cosas las puedo hacer a la vez. Perfecto, venga, ten cuidado. Y chupito esta noche cada vez que Juanma Castaño ha dicho el nombre de Griezmann. A Antoine Griezmann. Más respeto en todos estos que en Griezmann. Habla de Griezmann. No hay ninguna conversación con Griezmann. Y no he hablado con Griezmann. Griezmann, ¿te gusta Griezmann? Y como ya hemos visto en el programa de hoy, Luka Modric con su melena ha renovado por el Madrid hasta 2020 y es que ha demostrado, pues a pesar de los que le criticaban, que su fichaje ha sido todo un éxito, porque la verdad es que hay otros jugadores a los que les ha ido un poquito mal desde el mismo día de su presentación. Vamos, que fueron jugadores files. María, digo files porque soy influencer, soy instagramer y soy nacido en Zaragoza. Pues que moderner eres. Atento porque te traigo a los que desde el día de su presentación han sido failbolistas. Failbolistas. Fail, fail. Fail, fail. Empezamos con la presentación de nuestro primer failbolista. El Pato Sosa. ¿El Pato Sosa? ¿Con quién jugaba? ¿Con el gato Félix? No, Miki, no. El Atlético de Madrid. Observa qué técnica derrochaba el uruguayo el día de su presentación. Ahí está el pato. Dado toques de cabeza. ¡Cuidado cómo va a tocar! Al suelo. ¿Qué te ha pasado ahí? Tienes un tocador, eh. Bueno, hay pocas cosas más ridículas que en el día de tu presentación. Es que no pillaba uno, eh. Membra, qué mal toque. Tiene pinta jugador, eh. Fíjate, ¿diste tú más toques aquí? Pues sí. Pues tenía pinta de jugar bien. En la liga no lo petó, pero en YouTube lo ha petado, lo ha petado. Porque normalmente se besa el escudo, no el suelo. ¡Ay! Pobrecito, Miki, que estaba nervioso y no todo el mundo puede dar 11 toques como yo. Claro, claro. Si yo creo que era un jugador que caía muy bien. Sobre todo en el césped, cuando daba toques. Pues mira, si la presentación del Pato Sosa te ha gustado, vas a alucinar con la de Marco Pérez en el Zaragoza. Ah, esta la sé. Ahí está Marco, intentando demostrar sus dotes futbolísticas. La próxima sale. Y claro, delante de la presa, pues uno queda fatal, ¿no? Vaya bicicleta, eh. Ni para el fútbol ni para el Tour de Francia. Este tiene que hacer la bicicleta con roedines. Y nuestro siguiente feilbolista es Conoplianca. Mira lo que le ocurrió el día de su presentación en el Sevilla. Bueno, presentación de Conoplianca. Fotógrafos. No está muy claro qué sucedió. ¿Quién le hizo la zancadilla? Ahí no le pedían que besara a Escudo, pero cayó de maduro. ¿Pero qué esperaban con una presentación en agosto en Sevilla? Hombre, con el calor que hace allí normal que se caiga, que le habrá dado un baído al pobre del sol, una hipotemia. Además, que este chaval es de Ucrania. Es un país donde en los callejones, en vez de tener gatos buscando en la basura, tienen pingüinos con anorak. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Se ha ido, tío. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola a los que sabéis de fútbol menos que yo, o sea, todos. Hoy os voy a hablar de los fichajes del Barça, ese equipo en el que en 1938 jugó el famoso jugador Burrito, Burrito de Pollo. Sí. Proveniente del taco de tamales de la Liga de Chili, la Liga chilena. Sí, sí, interesantísimo, Miquildini, pero haga el favor de quitar esta tele de verdad delante de mí porque, además, no se me ve y mi madre ve el programa solo para verme a mí porque el resto no le importa. ¡Ay, qué tanto de fútbol! Perdón, 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 perdón que dejé la tele ahí, porque es que ya está apagada, comprende, ¿eh? No. Bueno, da igual. Bueno, voy a empezar el repaso de fichajes del Barça con el jugador chileno Carrasco, que es un jugador con mucho talento. Vamos a verle en acción, vamos a verle. Ahí lo tenéis. ¡Pi de montaño! ¡Uy, manotazo de montaño! Contra Carrasco que la exageró además. ¡Qué pícaro estuvo Carrasco allí! Casi, casi que Carrasco le llevó a montaño a la mano, fíjate. Fíjate lo que hace Carrasco. Por favor, Carrasco. Por favor, Carrasco. Pocas veces he visto en el fútbol. Miradle, miradle. Bueno, mejor, admiralde, ¿eh? Cuánto talento que te parece para la simulación. Es ideal este hombre para la delantera del Barcelona, creo yo. Bueno, eso lo ve a Itekin y expulsame de equipo contrario. Pita tres penaltis y le da al Barça la Copa de la Liga de Tabasco. Está el rojo vivo esa. Sí, sí, genial, Miguel Dini, genial, pero de verdad genial. Pero quite la telerancia esta, de verdad que es que me está incomodando un poco. No, no puedo, no puedo. Dejadla aquí, dejadla aquí, ¿eh? Porque solo en este lugar puedo pillar la señal del partido del Pico de Gallo contra el Nachos. El Nachos de Chihuahua, que se disputa en el mítico estadio de la Cantina. Oiga, tiene usted hambre, ¿no? Me da la impresión, un poquito. Y se lo imagina usted, madre mía. Llevo viendo partidos tres días, ¿eh? Vendería ahora todas mis parabólicas por cenar ahora mismo en un mexicano. Pero bueno, vamos a seguir los fichajes, ¿eh? Con el repaso de los fichajes del Barcelona. Vamos a observar ahora mismo un portero. Un portero hoy se llama Máximo Vanguera. Atentos a él, porque es lo máximo. ¿Eh? ¿Lo habéis pillado? ¡Ah! 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 Está... ¡Ah! ¡Es muy bueno! ¡Ah! ¡Ya está! Bueno, bueno, vamos a verle. Mirá, este fantástico jugador en Barcelona de Guayaquil. Gran pelota para Copete! Copete. Falta y tarjeta. Falta y tarjeta. Roja. En estas te conoces, ¿eh? Todos creen que Vanguera está actuando. Pero Vanguera no se mueve ¿Habéis visto cómo abre el ojillo? ¿Cómo domina el otro fútbol? Bueno, esto en el Barça gusta mucho Este tipo de jugador Un hombre tumbado en el césped Te gana unos octavos de Champions rápido Bueno, y ya Y ya para acabar ¿Por qué se ríe? Y ya para acabar Tiene una risa contagiosa Hombre, ya no hace gracia nada ¿Ha traído camisetas raras? No, ya para acabar ¿Tiene algún fichaje más para el Barça De la temporada que viene? Por supuesto, yo para mi equipo Hoy para mi equipo, he dicho Perdón, perdón Quería decir, para ese equipo Siempre tengo fichajes en cartera Bueno, vamos a ver en acción El último jugador En el que me he fijado yo En la tele me he fijado Vamos a las acciones Aquí está Acuña, el hombre que inicia la jugada El pase de Teófilo Gutiérrez al fondo El árbitro equivocadamente Determina que hay penalti Bueno, ¿qué? ¿Cómo se tira, eh? Qué plasticidad Qué bien lo hace Bueno, de hecho lo hace también Que aunque se llama Piojo Acuña Ya le llaman el nuevo Neymar ¿Sabes? Ya Bueno, muy bien Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Ya se puede marchar usted con su televisión Del Cuéntame a otra parte, ¿no? O tiene alguna cosita más que decir Sí, sí Claro que sí Quiero recomendaros el partido de liga De Donner Entre el Durum de Ternera Y el Falafel de Garbanzos Un partido un poco indigesto Un poco pesado Hasta ahora sí Ay, que le ha vuelto a traicionar el hambre a usted No, no, no El que me ha traicionado es el mexicano de mi barrio Que a estas horas acabará de cerrar Y ya solo me pasa Me pilla de paso un kebab Que ese sí que está abierto, abierto ¡Ah! Luego me faltan dedos para rascarme Pero... Ay, pues hasta aquí Una edición más de nuestra Dígalo, dígalo Si el alcalde En vez de estar al teléfono Para todas las radios Es único Eh, ¿qué está pasando? Si el alcalde En vez de haber estado Mi último corazón de Nacho Para Nacho Gómez de Hermosura Y eso De verdad No ha quedado bien, ¿eh? Más de uno Le vamos a traer ¡Joder! Carbón Ya vienen los reyes magos Oye, digo Oye Yo digo La queja en realidad Podría ser incluso legítima Si cuando los árbitros Les han beneficiado a ellos Error, error Los horarios No los árbitros Eso es No lo hace nada mal Desde luego Te digo porque más de uno Se va a llevar Que se va a llevar No soy adivino Un buen revolcón, hombre Que te volví a ir, macho No se te va a olvidar en la vida Y nosotros A lo largo de todo el programa Os hemos estado avanzando La entrevista De Miki Nadal Con el Man of the Match Del partido de ayer Luka Modric Claro que sí Una entrevista En la que Miki le sacó Algunos titulares Y que veremos Eso sí Después de la publicidad Nosotros volvemos enseguida No os lo perdáis Esto es 90 minuti Muy buen avento Y ya estamos de vuelta En 90 minuti Qué nervios Qué nervios Porque es el momento De ver lo que hemos estado Anunciando a lo largo De todo el programa La entrevista Con Luka Modric Vamos Espera, espera, espera María, espérate Porque eso no es una presentación Ni en nada Modric se merece algo más Hombre, por favor Ya Modric es el mago De los Balcanes El Harry Potter de Zadar La perla croata La nueva saeta rubia Miki ¿Podemos ya Ver lo de Modric? Sí, sí, sí Porque me he quedado ya Sin comparaciones Venga Bueno, pues vamos a ver El uno contra uno Entre Miki Nadal Y Luka Modric Bienvenidos a una nueva entrega De uno contra uno Hoy estamos con un mago En lo que hace Bueno, el mago soy yo Pero también ha venido Modric Buenas tardes, Modric Hola, buenas tardes Oye Qué buen peluco tienes, ¿no? Sí, sin duda Pues esconde luego Que nuestra cámara Es un poco mangui Mucho mejor así Bueno, ¿te hace ilusión Que te haga esta entrevista? Esto significa mucho Y para mí Sí, porque te gusta el programa, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh... Eh... Tiene... Eh... Eh... Tiene... Eh... Tiene ritmo, ¿no? ¿Y qué más? Y... Bueno, tampoco hace falta Que te acuerdes de todo ¿Qué es lo que más te ha gustado Hasta ahora? Hasta ahora... Te da igual el programa, ¿no? Sí, claro Eh... Vaya, perdona Perdona que pare la entrevista Es que tienes un moquete aquí Mucho mejor Bueno, vamos a hablar Un poquito del equipo ¿Te gusta la música Que pone Sergio Ramos En el vestuario? Eh... Ponen... Punta, pelos Pelos de punta Pelos de punta, sí ¿Y qué es lo primero Que dijiste cuando ganaste la décima? ¿Puedo repetir o...? Bueno, pues hasta aquí El uno contra uno de hoy La semana que viene Entrevistaremos al nominado Al Goya Como mejor actor de reparto Diego Agosta Bueno, no tenemos cerrada Aún la entrevista Así que estamos trabajando Oye, Luca ¿Que me puedo llevar Una de esas copas Que tienes ahí detrás? Hay que... Preguntar el club Pues igual la pillo Bueno, nosotros Nos vemos en Uno contra uno La semana que viene O la otra O la otra ¿Os ha gustado la entrevista o qué? ¿Eh? Para no ser periodista No está mal Pero Miki Pero Miki Si es que no le has sacado Ni un titular Ni uno Pero para qué Si es que él ya es titular Indiscutible Yo no necesito más Pero bueno Tampoco voy a dar lecciones Ahora de periodismo Porque nos tenemos que ir Hasta mañana, María Hasta mañana, Miki Gracias a todos Por vernos Y por seguirnos Y no os enfadéis Que es solo fútbol Lo pilla es plumilla Marco es con o O-O Cristalería Chamberí Mejor